Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal GAMER MISSION TUBE, yo soy Aníbal Agar. ¿Qué pasa chavales? Yo soy DJPROD. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Bueno chavales, espero que el vídeo os haya gustado, ya veis hay un minuto bastante trepidante del juego, sus cambios, sus mecánicas. Bueno y ahora vamos a ir comentándolo poco a poco, vamos a ir viendo otra vez que eso y nuestros comentarios y opiniones. Deciros que la compañía de TECEN está utilizando una tecnología gráfica Quizsilver X, que es un motor gráfico pues como ya veis bastante espectacular. Tiene bastante destrucción, que es lo que llama bastante la atención, el tema de destrucción, que no lo hay en PUG por ejemplo, creo que incluso parece, no sé si quizá por lo poco que se ve, el mapa pueda ser incluso más grande, porque veo montañas incluso más grandes que en el PUG. Aparte las miras son diferentes, cosas que llama mala atención que el PUG no tiene. Sí, la verdad lo que estamos viendo aquí es bastante espectacular, explosiones, destrucción, ha cogido de varios shooters, pues ha cogido lo mejor yo creo, lo que más le gusta a la gente es la destrucción, lo ha cogido de Battlefield, ha cogido después lo que se ve en Battle Royale del PUG, porque tiene muchas cosillas de PUG, por ejemplo como veis en una de las imágenes hay un casco de nivel 3 que es del PUG, y bastante cosillas, y ya como veis lo que decía DigiPros, esas montañas enormes, ese mapa, hay muchísima agua como veis, y bueno, y la destrucción, que es bastante significativa, se puede destruir todo con vehículos, sin vehículos, aquí sabes, se ve muy guapo, si el enemigo se esconde detrás de un muro, destruyes el muro, y después gráficamente es espectacular. Se ve muy, muy chulo, la verdad, sinceramente que a mí me llama muchísimo la atención que el otro por el tema de la destrucción, bueno, vehículos, tampoco es que se vea mucho, la típica barca, ¿no? Y el 4x4 que aparece ahí, no creo que haya muchos más, desde luego, pero aún así, llama mucha atención gráficamente, luego aparte de la visión nocturna, destrucción, te puedes encontrar con un enemigo detrás de un muro, y lo puedes derribar, Cosas que en el Pug, pues no puedes hacer nada, desde luego, y más ahora que hasta que lo implementé en el parkour todavía no puedes apenas moverte, pero bueno, a mi punto de vista, es un juego que merece la pena probarlo. Sí señor, merece la pena probarlo, y además sale el año que viene, sale en 2018 prevista la salida de este juego, y lo más bueno de todo, probarlo todos y aquellos, porque es free to play. Sí, eso es otra de las cosas muy importantes, es free to play, supuestamente, solo pagarás por los, digamos, cosméticos, o sea que, si te quiere gastar dinero, eso ya, a cada cual, es libre de hacerlo, por lo menos, lo que es el juego, no te lo van a cobrar, que es lo más importante. Por ahora, lo de los cosméticos lo vamos a dejar sobre el rumor, porque todavía, yo creo que es un free to play, y el juego se costeará a base de lo que dice mi colega de G-Bross, se costeará a base de cosméticos, ese traje que te mola, la skin para el arma que te gusta, pagarás 5 pavos, 10 pavos por ella, lo que sea, y creemos que sea así. De todas las maneras, todavía no lo sabemos, lo vamos a dejar sobre el rumor, y cuando salga el juego en 2018, que es free to play, lo probaremos, veremos como es la cash shop, iremos mirando si es un free to play, con skins, o es un pie to win, que puede ser también una de las opciones, no creo que se convierta en un pie to win, el juego es bastante bueno, y simplemente con skins, como está haciendo CSGO, con las skins que tiene, y trajes y historias, el juego acaba pagándose. Lo importante, es que, bueno, la afluencia de gente. Sí, yo creo que va a ser masiva, solo por el mero hecho de lo que hablábamos antes, del que es free to play. Coges, te descargas el juego, los juegos no tienes que pagar absolutamente nada, y es un juego que merece mucho la pena jugar. Sobre todo a gente que le guste el PUS, claro, y creo que este juego va a llamar muchísima mala atención. Pero bueno, para gustos colores, esperemos que tenga una afluencia masiva, porque tiene muy buena pinta. También os meteré ahí, que ya por ejemplo en Steam, os pondré ahí en la descripción, os pondré en el enlace de Steam, ya en China ya está, tiene, de Steam ya tiene, no se puede decir, el vídeo, ya tiene todo lo que pide. Ahora mismo, en los requisitos está poniendo 4 GB de RAM, y está poniendo espacio en el disco duro 10 GB. Sinceramente, el PUG creo que son 8 GB de RAM, los mínimos recomendados, y creo que es el doble de disco duro. Este, por lo visto, vemos lo que vemos en este vídeo, la optimización me parece muy buena, parecen los muñecos muy ágiles, parece todo muy fluido, sinceramente, y si está muy bien optimizado este juego, puede dar mucha guerra a PUG. Bastante. Solo esperemos que tengamos la gran suerte de probarlo en la alfa, y poderla traer al canal. Sí, lo que dice G-Bros. En la caja de comentarios os dejaré, bueno, pues el enlace a Steam, para que lo podáis ver, y añadirlo a mis deseos, a mis favoritos, cuando eso, y cuando lo, eso, lo jugaremos en chino, o en lo que no lo saquen. En lo que pueda. Sí, la verdad que sí. Y otro detalle guapo que estáis viendo también en el vídeo, es que había un jugador debajo, le dispara a unos tubos, se caen los tubos encima del otro jugador, los disparos a las luces para poner la visión térmica, la verdad que, volvemos a lo mismo, también tiene un poquito de pinta de, si os fijáis en estas miras, en las miras y en el M16, lo típico, se parece también a otro shooter, por ejemplo, un Call of Duty, un Modern Warfare, tiene mucha acción, después la destrucción y cosillas, han cogido, yo creo que un poquito de todo, lo han mezclado en un Battle Royale, 100 jugadores metidos ahí pegándose duro, muy duro, y la verdad que este Europa promete mucho. La verdad es que sí, bastante, más de lo que yo pensaba que podría salir otro juego que llegara, incluso o igual o a mejorar a Pug, pero veo que hay compañías que aún se calentan mucho más la cabeza, y, vamos, intentar igualar uno de los mejores juegos que hay hasta el momento, por lo menos por la influencia de jugadores, y de ahí, pues, a ver lo que ha decidido juego. Yo, sinceramente, este juego, como lo estáis viendo, igual que ahí estoy viendo yo, que este es el video de presentación que ha hecho Tezen, la verdad que el juego ya lleva bastante tiempo en desarrollo, porque está muy logrado, está muy polido, por lo menos este video, y para mí que se lo incurra, y encima lo vuelvo a repetir, lo que dice, están trabajando mano a mano con los muchachos de Pug, y bueno, y por eso sus similitudes, pero bueno, tenemos destrucción, tenemos lo que estáis viendo en el video, es bastante espectacular, también creo que Pug, a la larga, ahora lo están optimizando, yo creo que también meterá destrucción y meterá más cosillas, pero sinceramente, ahora mismo, comparando gráficamente uno, y comparando gráficamente otro, Europa se lleva de la mano el premio. Sí, desde luego, desde luego que se lo lleva, y muy de calle, la verdad, porque tiene cosas que Pug ahora mismo no tiene, y que estaría bien que implementen. Yo creo que si los de Pug se dan cuenta de este juego, que se van a dar cuenta desde luego, porque aparte están con ellos mano a mano, aunque es raro, personalmente, opino que una compañía que ha hecho un juego, y esta compañía, que estén los dos conjuntamente, no sé yo hasta qué punto será, será eso verdad o será mentira, no sé si me entiendes. Sí, viable, pero bueno, las compañías ayudan entre sí, beneficios mutuos, contratos, tratos, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poquito entre, una cosa lleva a la otra, ¿sabes lo que te digo? Sí, supongo, supongo que será más tema trato, oye, oye, pues un tanto por ciento de lo que tú recaudes, lo llevo yo también. Sí, señor, al fin y al cabo, yo te he hecho una mano, hacer tu juego, más o menos, a desarrollarlo, a que tu juego salga bien, pero yo me llevo un porcentaje de eso, porque yo también estoy, y quiero mi nombre en el título del juego, también se podría hacer, podría ser eso, es, Sí, podría ser. Subir, lo que se puede decir, pues, la fama de la compañía, simplemente. Bueno, pues hemos ayudado, mira, hemos ayudado a hacer Europa, ¿sabes? Y sube también el escalafón. Ahora mismo, Pipe Battleground, Blow Hollow, sinceramente, le está arrasando, se lo está llevando todos los premios, se va a llevar todos los premios, Guinness Records, se lo está llevando todo, y es muy difícil desbancarla, y hay muchos jugadores que les gusta Puff. Aquí tenemos la alternativa, Europa, Free to Play, juegazo. Esperemos el año que viene, la verdad, con ilusión. Esperemos que sí, yo, la verdad, es que vería el vídeo 200 veces, porque la verdad es que es un juego que, si estuviera hoy mismo, ya me lo descargaría ya, y sería casi uno de los juegos que más jugaría, porque es que me encanta gráficamente, me encanta lo que se puede hacer, todo, me encanta la mecánica, la agilidad que veo que van los muñecos, es un juego muy llamativo, desde luego. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, porque podría ser muy largo, muy extenso este vídeo, porque estamos muy emocionados con este Europa, y creo que lo vamos a dejar ya por aquí, ¿no? ¿Te parece, Gipros? Sí, sí, lo vamos a dejar por aquí, y que la gente de su opinión también, si quiere comentar, que sabéis, caja de comentarios, comentar todo, cualquier duda, cualquier cosita, ya sabéis. Abajo lo tenéis. Bueno, chicos, viene la hora del final, viene la despedida. Ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao. Adiós.